Música Bueno, el cisne blanco Odette, ella es un cisne, ella está en su lago, está embrujada, ella era una mujer que la embrujaron y se hizo cisne y pues está debajo de este embrujo y de repente se encuentra un príncipe que está por ahí en el bosque y al principio ella es súper tímida y no sabe qué es lo que está pasando con el príncipe, no sabe qué es príncipe, ella termina bailando con él y se enamora y el príncipe se enamora de ella y pues sí, el cisne blanco es muy romántico, es muy suave y ese es el cisne blanco y el cisne negro es completamente diferente. ¿Cómo iniciaste en el mundo del ballet? ¿Cómo iniciaste? Yo estaba bailando jazz aquí en Costa Rica, en Danceworks y en una competencia en New York me descubrió una señora que se llama Molly Molloy y ella me dijo que tenía que bailar ballet, que eso era lo mío y me llevó una clase de ballet y desde entonces estoy bailando ballet. Eso fue a los 15 en New York, ella me llevó a un montón de clases y me terminaron dando una beca en una de las escuelas allá en Manhattan y después audicioné para la escuela del American Ballet Theater. Bueno, ellos me invitaron porque hice el intensivo de verano con ellos, con la escuela del American Ballet Theater y ellos al final del intensivo me invitaron a ser parte de la escuela y con ellos estudié cinco años. Y después, en mi último año, Julie Kent, la directora del Washington Ballet, me vio y me ofreció un campo en su compañía, en Washington. La gente siempre tiene una referencia del lago de los cienes de películas, de animados, del propio ballet, entonces me imagino que hay una presión un poco mayor al interpretar esta obra y su rol protagónico. Sí, bueno, lleva mucha carga emocional. ¿Quién quiere ponerse nervioso? No, lleva mucha carga emocional al lado de los cienes, porque es difícil, porque es una mujer que a la vez es un cisne, entonces hay que complementar un animal con la persona y hay que estudiarlo, lleva mucho estudio, pero ahí lo llevamos y se va logrando. El montaje ha sido largo y duro, porque ha sido casi que corriendo. Fue un mes y medio más o menos de preparación y es difícil, la velocidad no es muy difícil, entonces todos los días tenemos que ensayar, a todas horas, desde la mañana temprano hasta por la noche, hasta las nueve, más o menos. Y nada, pero nos gusta y lo estamos disfrutando y espero que al público le guste lo que vamos a hacer. Sí, vinimos desde Cuba la semana pasada para presentar el lado de los cienes aquí. ¿Y cómo fue el tiempo de preparación de esta obra? ¿Cómo fue todo ese proceso antes de lo que ya vamos a ver este fin de semana? Tuvimos un mes o dos meses, algo así, ya lo había hecho antes en Brasil, había venido la temporada pasada aquí y bueno, de nuevo a disfrutar la experiencia. Una obra que es muy popular, es muy conocida en literatura, en teatro, en películas, en el propio ballet, entonces y en un rol protagónico, ¿cómo es la presión que se siente previo allá a su estreno? La presión solo es de bailar bien, es un personaje que disfrutas muchísimo, ¿sabes? Nunca está la presión de, oh, ¿qué va a pasar? Si no, como que quiero seguir bailando lo mejor, ¿sabes? Va a ser mi primera vez interpretando el ballet completamente, es un reto para mí no solamente, para todas las bailarinas que hacen este papel. Realizar el lado de los cienes como tal es un ballet que es el clásico de los clásicos, donde está completamente fuera de lo que viene siendo una mujer, es un cisne, es completamente diferente, donde tenemos que trabajar diferentes posturas y cosas que no es común, pero es precioso, el lado de los cienes es muy emocionante, al que lo ve y quien lo interpreta correctamente, se da una emoción al público, se le transmite, que es increíble, y si se realiza bien, al público puede orar y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!